Muy buenas mis queridos seguidores de la Fuerza, soy PeliWars y hoy estamos aquí para hablar de la breve historia del pueblo de Mandalore. Los mandalorianos son un pueblo guerrero que tiene una cultura muy muy marcada, muy centrada dentro de la lealtad, del combate, de demostrar esas habilidades de guerrero, que llega a ser casi religiosa. No por nada, los antiguos mandalorianos se denominaban los cruzados mandalorianos y posteriormente los neocruzados mandalorianos. La historia de los mandalorianos en el universo expandido, sobre todo en leyendas, ya que en el canon actual no tienen un trasfondo tan rico, está lleno de distintos momentos, de distintos líderes, de distintas alianzas, de uniones y divisiones. Y sin duda no creo que vaya a dejar indiferente a nadie. En este breve resumen, en este repaso de la historia de los mandalorianos, voy a centrarme sobre todo en las historias que nos cuenta el universo de leyendas, el antiguo universo expandido, para poder explanearme un poco en las distintas historias que son muy buenas y que han compuesto el universo expandido. Y probablemente me vaya a quedar más o menos poco después de la caída del imperio, ya que es una época que no domino del todo. Aunque probablemente convenga tratar a lo mejor en uno de los programas del podcast, difundiendo la palabra, con Darth Caedus, que sí que se ha leído muchas obras que tratan el devenir del pueblo mandaloriano, después durante las guerras Yuzhanbong, durante la Segunda Guerra Civil Galáctica y esos momentos. Muy bien, antes de hablar de mandalorianos, antes de que existiera siquiera ese nombre, tenemos que irnos a una especie llamada los Taung. Los Taung son una especie bastante parecida a los Predator de Predator, que estuvieron habitando Coruscant durante bastante tiempo, en un momento muy antiguo de la galaxia, miles de años antes de la batalla de Yavin. En Coruscant tuvieron una guerra contra los humanos del planeta, no estoy muy seguro de si los Taung eran oriundos de Coruscant o si llegaron a posteriori, y tras tener fieros combates, después de que también los humanos sufrieran grandes pérdidas en unas erupciones volcánicas y cosas así, finalmente los Taung fueron derrotados y expulsados del planeta. En una de estas naves primigenias, que todavía no contaban con hiperimpulsor, lo que quedaba del pueblo de los Taung viajó a lo largo de la galaxia, en una epopeya, en una odisea que debió de ser increíble. Visitaron distintos mundos y consiguieron llegar a un mundo nuevo, que dieron al que le dieron el nombre de Mandalore, en honor al líder de los Taung, que se llamaba Mandalore. Este Mandalore, que a posteriori sería conocido como Mandalore el primero, debía ser una figura muy respetada entre los suyos, un líder muy capaz. A él se le atribuye la derrota del famoso mitosaurio, que a posteriori se convertiría en un emblema bastante característico de los mandalorianos, sobre todo de la Guardia de la Muerte, pero como estamos viendo ahora en la serie también, se va expandiendo un poco a todos los mandalorianos, y según la obra que veamos, pues se referirá más como un símbolo local de una facción a un símbolo más cultural. Y tanto respeto le tenían esos primeros Taung, que se pasaron a llamar mandalorianos, que en su lengua significa los hijos de Mandalore. Bien, esta cultura, esta cultura guerrera, durante sus primeros años, sus primeros siglos, no se separó mucho del sistema Mandalore, aunque sí que fue avanzando algunos planetas, conquistando las lunas, y avanzando y empezando a tener contacto con otras especies, que fueron adoptando su propia cultura y uniéndose a los mandalorianos. Esto sería algo muy importante dentro de lo que es la cultura mandaloriana, porque como muchos os habréis dado cuenta, si habéis visto The Clone Wars, si habéis leído algún cómico o novela, si habéis visto The Mandalorian, no quedan muchos Taung dentro de la especie, dentro de los mandalorianos, y eso se debe a que esa especie acabó extinguiéndose. No obstante, cientos de especies pudieron asimilar esa cultura, las aceptaron, y así la cultura de los mandalorianos pudo perseverar y llegar hasta nuestros días. El caso es que, poco a poco, estos mandalorianos se convirtieron en unos guerreros más que hábiles y de reconocida competencia. El primer momento que nos puede interesar, ya cuando irrumpen de forma decisiva dentro de la política o la geopolítica galáctica, es durante las guerras contra los Loresid, Exar Kun y Uli Keldroma. Bien, los mandalorianos dirigidos por un líder mandaloriano de nombre no me acuerdo exactamente cómo se llamaba ese líder mandaloriano, Mandalor el Indomable, decidieron irrumpir en el sistema Emperatriz Teta cuando éste estaba siendo gobernado por el Lorsid Exar Kun, Exar Kun no, perdón, Uli Keldroma, que era el aprendiz, tenía el título de aprendiz de Exar Kun. Exar Kun, Exar Kun no, otra vez, Uli Keldroma le retó a Mandalor el Indomable a un combate singular entre ellos dos y consiguió derrotarle. De esta forma, lo derrotó, aunque no lo asesinó. Mandalor el Indomable le juró lealtad y se unió a la causa de estos nuevos Loresid, dos Loresid que antiguamente habían sido Jedi, pero que cayeron al lado oscuro. Durante la Gran Guerra Sid, que fue una guerra consiguiente de los Sith y los mandalorianos y otras facciones que se les fueron huyendo contra la República y los Jedi, estos mandalorianos tuvieron una importancia bastante grande, eran unos guerreros muy importantes, aunque en estos momentos sus armaduras, que ahora tenemos tan características, eran un poco diferentes, eran más diversas, de distintas formas, más al uso de los propios mandalorianos. Finalmente, tras diversos movimientos, evidentemente los Sith acabaron perdiendo la guerra. Y cerca del final, Mandalor el Indomable, dentro de una selva de un planeta, no me acuerdo si era en Onderon o en Daxus, acabó siendo devorado y destrozado por unas bestias. Posteriormente, uno de los siguientes mandalorianos encontraría su máscara y se la pondría para reclamar el puesto de Mandalor. Esto es relativamente importante, ya que el casco de Mandalor fue siendo, según parece, fue siendo transmitido de Mandalor a Mandalor como un símbolo de poder, como un símbolo del estatus de que yo voy a ser Mandalor. Algo que podría ser asemejante a la concepción que tenemos de la espada Excalibur, la legendaria espada del mito artúrico. El caso es que, posteriormente, después de esta gran guerra Sid, los mandalorianos sufrieron grandes bajas. Y en los años de paz consiguientes, hubo una gran reforma de los mandalorianos. Fue Mandalor, The Ultimate, que no sabía cómo se traduciría Mandalor, el último, tal vez, o no sé cómo sería Ultimate en castellano, realizó relativas reformas dentro de los mandalorianos. Una de sus y más importantes necesidades era encontrar nuevos mandalorianos, gente que se uniese a su cultura. Y realizó unas campañas de reclutamiento muy agresivas a lo largo de todo el mundo. Para este momento, los Taung ya estaban prácticamente extintos. Y quedaban muy poquitos. De esa forma, necesitaban especies nuevas. Y en este momento, aunque ya había previamente, se unieron muchos, muchos humanos a las vilas de los mandalorianos. También se uniformizó mucho más la armadura mandaloriana. De forma, que todas las armaduras que antes eran bastante más variadas empezaron a volverse más uniformes y parecerse mucho más a lo que probablemente os imagináis cuando habláis de armadura mandaloriana. De acuerdo. En este momento, hay ideológicamente una visión más expansionista de lo que sería la cultura mandaloriana. Los mandalorianos empiezan a pensar que está cerca una gran cruzada contra un gran enemigo que empiezan a identificar como la República Galáctica. Este movimiento o corriente de pensamiento fue realmente azuzada por unos Sith que se encontraban ocultos en ese momento. Tal vez debería haceros un poco de contexto ya que en las guerras, no en las guerras Sith que os acabo de comentar sino en las anteriores contra la propia especie de los Sith que eran una especie en sus inicios pero que posteriormente se convirtieron más en una cultura muy parecido a lo que les pasó a los mandalorianos. Lo que sucedió fue que esa cultura tras la derrota a manos de la República se acabó dividiendo. Uno de estos, aparte de su legado, acabó en manos de Exar Kun y Uli Keldroma que se convirtieron en nuevos señores Sith, digamos que los primeros humanos, no exactamente humanos, pero humanos desde la derrota de los Sith en convertirse en Sith. Pero hubo otros como Darth VT-8 que será muy importante a posteriori reformaron durante esos cientos o miles de años una nueva, bueno, durante esos años una nueva, un nuevo imperio Sith muy lejos del ojo de la República. A este nuevo imperio Sith que se estaba preparando para una guerra a largo plazo contra la República puede que cientos de años más tarde le interesaba que la República fuera débil y de hecho los propios Jedi sospechaban que algo así podría pasar. De esta forma Darth VT-8 azuzó un poco a los Sith para que tuvieran una guerra contra los Mandalorianos y así terminó siendo. No obstante, esta guerra contra la República no fue repentina. Los Mandalorianos antes de enfrentarse directamente a la República comenzaron a realizar una serie de campañas en el borde exterior contra mundos que no pertenecían per se a la República. Estas campañas eran bastante llamativas y daban mucho que hablar en Coruscant y además de que se generaban preocupación. Sin embargo, ni los Jedi ni el Senado le dieron la importancia que merecía y pensaban que no se iban a atrever en ningún momento a atacar un mundo de la República. No obstante, era un peligro inminente por supuesto y los Jedi como guardianes de la paz y protectores de la República debían preocuparse por el tema. Sin embargo, ellos, como os dije antes, temían el regreso de los Sith y estaban seguros de que en un futuro iban a regresar. Por lo tanto, querían permanecer fuertes, reforzarse. Acababan, tenemos que pensar que 20 años atrás acababan de sufrir una guerra devastadora contra dos Lores Sith, Yulik el Droma y Exar Kun y acabaron bastante mal de esa guerra. Muchos Jedi se habían pasado del otro bando. En estos momentos, los Jedi estaban débiles, estaban recuperando pero estaban débiles y no quisieron participar, no quisieron viajar a esos mundos lejanos del borde exterior para enfrentarse a esta amenaza o enfrentarse a la amenaza de los mandalorianos ni siquiera cuando llegaron a invadir la república. De esta forma, el Consejo Jedi prohibió la participación en estas guerras mandalorianas contra los mandalorianos y algunos Jedi no estarían muy de acuerdo con eso. Uno de estos, que es el más importante, se llamaba Revan. Muchos conoceréis a Revan, aunque incluso no sepáis quién es, pero es un Jedi que se hizo muy famoso ya que lideró a una facción disidente de los Jedi contra los mandalorianos, en contra del mandato del Consejo Jedi. Bueno, como se iba diciendo, en un principio los mandalorianos no atacaron directamente a la república pero eso era cuestión de tiempo y, por supuesto, lo hicieron. Empezaron con algunos mundos más cercanos a la frontera de la república como puede ser Taris, el mundo que posteriormente podemos jugar en el videojuego de Knights of the Old Republic, pero fue uno de los primeros mundos que atacaron y eso lo podemos ver en el cómic Caballeros de la Antigua República en el que seguimos a un padawan y a Day huyendo de sus maestros que le quieren asesinar. Pero bueno, eso es una historia para otro momento. Las guerras mandalorianas fue prácticamente más, fue una cruzada realmente. Algo muy parecido a lo que podemos pensar en el mundo real de las cruzadas religiosas contra el Islam. En este caso era una cruzada, de hecho, sus soldados eran los neocruzados mandalorianos, en los que trataban de expandir su cultura, de derrotar a un enemigo digno que era como consideraban a la república y realmente tuvieron unas grandes victorias y pusieron en jaque a la propia república. Ahí destacan probablemente algunos eventos como el que sucede en el planeta Serroco. En este, la república se había trincherado las fuerzas militares y cometió el error de colocar sus fortificaciones defensivas dentro de ciudades civiles. Se pensaban que los mandalorianos no iban a tocar a atacar un objetivo civil y esto no era tan real. No por no porque los mandalorianos carecieran de honor que lo tenían sino porque Mandalore el Ultimate quedó muy desagradado por esta defensa tan cobarde de la república y mandó un ataque con armas nucleares que existen en el universo de Star Wars o lo que apenas se usan contra muchos núcleos de población. este ataque fue una masacre y de hecho lo podemos ver otra vez en el cómic de Caballeros de la Antigua República porque el personaje de Zain Carrick se encuentra en ese planeta justo antes del bombardeo y de hecho tiene una visión de cómo va a acabar ese planeta. Esto fue uno de los muchos eventos que trastocaron a numerosos Jedi de la república que pensaban que era imposible que iba contra su propio código moral el no participar en esta guerra entonces de esta forma las filas de Revan se volvieron más y más grandes y es de hecho gracias a Revan que posteriormente los mandalorianos empezaron a ir perdiendo Revan terminó llevando a los mandalorianos y a Mandalore The Ultimate a el planeta Malacor donde la flota mandaloriana fue completamente aniquilada por una arma llamada el generador de masa sombra y no solo la flota mandaloriana sino que miles y miles de mandalorianos esto fue una derrota enorme un golpe devastador que acabó incluso con Mandalore y no solo con eso sino con la pérdida del casco de Mandalore del que os había hablado antes ya que Revan se lo quedó después de derrotar en combate singular a Mandalore el último The Ultimate y se quedó con el casco que evidentemente es un símbolo de poder en el mundo real los símbolos de poder son y han sido muy importantes la corona del rey o tal vez una espada en los mitos se habla mucho de una espada podemos ir a juego de tronos si queréis que a lo mejor lo enfocáis más tenemos Garra la espada que usa Jonieve que pertenecía a la familia Mormont o Hielo que es un símbolo de los antiguos reyes en el norte y de la casa Stark etcétera son cosas muy importantes bueno también tenemos a Hermana Oscura una de las armas de acero valyrio de los Targaryen que era también un símbolo de poder muy importante y que de hecho fue importante durante una guerra civil etcétera etcétera pero bueno tampoco me quiero ir un poco del tema creo que lo habéis entendido después de este evento tan catastrófico indudablemente las fuerzas mandalorianas firmaron la rendición y los distintos clanes mandalorianes se dividieron un poco a lo largo de la galaxia como decimos habían perdido uno de los objetos más importantes la sucesión de Mandalore no estaba tan clara en ese momento así que era un momento en el que era difícil considerar quién era Mandalore esto terminaría cambiando porque veamos durante este tiempo Revan que acabó con los últimos focos de resistencia mandaloriana acabó cayendo en el lado oscuro al viajar a las regiones en aquel momento desconocidas y encontrarse con el imperio Sith Revan entonces volvió a la república y declaró otra guerra que fue también enormemente devastadora contra los Jedi y la república sin embargo en un punto de esta guerra Revan perdió la memoria y volvió a la luz uno de los compañeros que hizo durante su momento de pérdida de memoria fue un mandaloriano llamado Candorus Ordo que había sido un cazarrecompensas durante bastante tiempo tras terminar con la nueva guerra civil con la nueva guerra civil Jedi es como se le pasó a llamar porque la gente de a pie veía a gente con espada lásera que consideraban Jedi luchando unos entre otros no hacía la distinción entre Sith y Jedi entonces la consideraron la guerra civil Jedi a posteriori de esto Darth Revan ya volviendo a ser Jedi trató de volver a las regiones desconocidas a encontrar ese imperio Sith que no recordaba pero que sí que tenía ciertos restos en su memoria y a su amigo Candorus Ordo le devolvió el casco de Mandalore y le encargó la misión de volver a unir a los mandalorianos sin embargo este Candorus Ordo tendría ciertas dificultades para reunir a los mandalorianos e incluso habría algunas facciones que tratarían de retarle para volver a convertirse en Mandalore sin embargo Candorus se imperó y su clan alcanzó la posesión del título de Mandalore y pasó a llamarse Mandalore el Preservador que acabó luchando contra el Triunvirato Sith compuesto por Darth Traya y Darth Nilus y otro Darth que no me acuerdo ahora mismo pero es el más aburrido de los tres y acabaron destruyendo a Darth Nilus ayudando a destruir a Darth Nilus sin embargo poco a poco los mandalorianos se fueron dividiendo otra vez ya no había una guerra tan fuerte que librar ya no tenían ese sentimiento de cruzada contra la república que había en ese momento y además sus fuerzas habían mermado bastante así que el tiempo continuó pasando y muchos se volvían cazar compensas ya que su propia cultura lo permitía y era algo bastante bien visto para demostrar sus dotes de combate pero también algo que nos interesa es que participaban algunos en combates en coliseos como gladiadores coliseos como los que podemos encontrar en geonosis allí destacó un mandaloriano que era un guerrero que participaba en estos momentos y el imperio se hizo oculto del que os hablaba lo consideró una herramienta bastante útil para utilizar a los mandalorianos en contra de la república en la guerra que ya estaban a punto de declarar de esta forma amañaron los combates de este mandalor que pasaría a convertirse en mandalor el menor para que destacara entre todos sus guerreros y pudiera reclamar el cargo de mandalor cuando este nuevo mandalor llamó muchos de los clanes mandalorianos decidieron acudir sin embargo no todos ya en estos momentos el pueblo mandaloriano ya no se encuentra tan unido como en el pasado pero si la mayor parte de ellos de esta forma el imperio Sith decidió declarar su guerra rebelarse y declarar su guerra contra la república galáctica de una vez por todas y comenzó la gran guerra galáctica esto es un periodo de tiempo que se nos cuenta sobre todo en los videojuegos el videojuego de rol MMORPG de The Old Republic muy bien en este momento los mandalorianos se alían gracias a este títere con los Sith y básicamente aunque técnicamente son aliados realmente son siervos no obstante los mandalorianos podían luchar además contra su enemigo ancestral que era la república y pudieron enfrentarse a ellos sin embargo llegó un punto en el que por supuesto un mandalor de pega no podía durar para siempre y llegó otro mandaloriano que lo retó y bueno lo terminó desbancando este nuevo mandalor pasó a llamarse mandalor el oh perdón que se me ha olvidado mandalor el vindicado muy bien perdonadme mandalor el vindicado sin embargo este mandalor aunque fue un mandalor ya por así decirlo legítimo que ya tenía el poder que venció al otro mandaloriano gracias a sus habilidades de combate decidió seguir en su curiosa alianza con los Sith ya que ya que estamos metidos en una guerra vamos a seguir pero bueno eso comenzaría un largo periodo de los mandalorianos en los que estarían algunas veces aliados con los Sith y otras veces no esta gran guerra galáctica debemos decir que terminó en una especie de tregua después de que los Sith realizasen un ataque devastador contra mandalor y un poco trapero que acá si probablemente si habéis visto algunos de los trailers de Dios Republic recordaréis uno en el que los Sith atacan el templo Jedi de Coruscant y es esto es el momento en el que obligan a firmar a la república una tregua bastante desventajosa en la que perdía prácticamente la mitad de la galaxia y esa parte pasó a estar bajo la protección del imperio Sith esto comenzaría de aquí comenzaría la guerra fría una guerra galáctica un periodo bastante interesante a lo mejor a nivel sociopolítico de la galaxia pero no sería muy estable tampoco para los mandalorianos llegado cierto punto un llegaría al escenario político un nuevo imperio del lado oscuro dirigido por el antiguo bueno una especie de Lord Sith llamado Valkorion que realmente se encontraba era el antiguo Lord Sith de los Sith Darth Vityade el imperio eterno no es el imperio Sith os debo dejar claro en estos momentos teníamos una guerra que eran la república láctica contra el imperio Sith durante estas batallas el emperador eterno de los Sith que era Darth Vityade que era un Sith ya de los antiguos Sith de la propia especie Sith que había conseguido alcanzar una especie de inmortalidad por así decirlo porque tenía miles de años este señor acabó siendo derrotado pero su esencia consiguió pasar a un siervo que tenía escondido este señor este Darth Vityade al margen de su propio imperio Sith empezó a formar en las regiones desconocidas un nuevo imperio llamado el imperio eterno que era una especie de plan B si él perdía si era desbancado por otro Sith o si era asesinado podía volver en manos de su nuevo líder y atacar tanto a la república como a los Sith que gobernarán su nuevo imperio y que no se sometieran a él aquí comenzó pues una que era también bastante interesante en que tanto la república como el imperio Sith tuvieron que hacer una incómoda alianza para enfrentarse a la nueva amenaza y en este combate en este conflicto los mandalorianos atacaron lucharon en contra del imperio eterno sin embargo hay que decir que la guerra la gran guerra galáctica y tal todo sería simplemente un preludio para un conflicto muy muy largo y prácticamente infinito entre la república galáctica y los Sith momentos que el apoyo de los mandalorianos iría variando mucho entre luchar contra los Sith junto a la república luchar contra la república junto a los Sith o luchar contra todos y por su parte distintos clanes algunos no obedecerían directamente a las órdenes del proclamado en aquel momento mandalor e incluso lucharían entre ellos algo muy común entre los mandalorianos son también los conflictos civiles muchas veces si un clan mandaloriano no estaba de acuerdo con lo que estaba haciendo el mandalor en ese momento trataba de retarlo y realizar un conflicto contra él al fin y al cabo el mandalor mandalor debe ser el mandaloriano más fuerte de todos es un poco como en pantera negra que si le si le mata uno pues ya está se convierte en el nuevo rey un sistema que como podéis comprobar no es especialmente estable el caso es que poco a poco la galaxia fue recuperándose siguió asolada por guerras pero los Sith como comentaré en otro episodio se fueron dividiendo también porque si las guerras civiles son comunes entre los mandalorianos entre los Sith ya no os cuento ya que la ambición es tan importante y no tienen sentido del honor como los propios mandalorianos y todo terminó llegando hasta la batalla de Rusan la batalla de Rusan el resto de los Sith salvo uno Darth Bane fue aniquilado terminaron muriendo y se consideró que los Sith que la época de destrucción acabó podemos encontrar ciertas pruebas de que para ese momento algunos clanes mandalorianos habían estado luchando en las últimas guerras junto a los Sith pero para estos instantes los mandalorianos ya son un pueblo un poco más dividido ya no son no han perdido por completamente su lustro pero no son siquiera lo que habían sido en algún momento cuando mandalorian Ultimate los había guiado para luchar contra la república esto por supuesto terminó derivando en los mil años posteriores en un cierto periodo un poco más convulso y distinto llegó un punto y aquí ya entramos en The Clone Wars en que algunos mandalorianos tras sus guerras civiles tras que su propio planeta hubiera sido devastado en guerras etc empezaron a opinar que esto de la guerra igual no está tan bien tenemos que pensar que evidentemente Mandalore el propio planeta seguía siendo habitado por mandalorianos sin embargo su población había crecido mucho durante estos milenios y se había variado en estos momentos probablemente casi todas las especies que constan Mandalore son humanas porque como sabemos en los momentos de las películas casi todos los mandalorianos son humanos aunque no exclusivamente bueno el caso es que comenzó a haber un movimiento pacifista que es el que podemos ver que terminó culminando poco tiempo antes de las precuelas en el reinado en el gobierno de la duquesa Satín una humana mandaloriana que era pacifista que buscaba un acercamiento a la galaxia más político y que su pueblo no muriese en esos combates que consideraba más barbáricos aquí ya empezaron a haber ciertas escisiones algunas facciones mandalorianas como la guardia de la muerte o guardia letal según el país empezaron a no estar muy de acuerdo con esto y se rebelaron aunque tuvieron ciertos problemas para combatir contra su propio gobierno porque al fin y al cabo no querían asesinar a gente que consideraban que eran sus hermanos que eran de los suyos y ahí es lo que podemos ver en The Clone Wars podemos ver como durante las guerras clon algunas facciones intentan acabar con la propia duquesa Satín intentan hacerse con el control pero no directamente en una guerra civil sino que falsificando ciertos eventos como un ataque pirata en el que ya participó Darth Maul en su regreso en las guerras clon de forma que se termina haciendo la guardia de la muerte con el control de Mandalore al acudir en defensa de ese ataque de falsa bandera sin embargo también podemos encontrar otras historias evidentemente nos puede ser de especial interés las que se nos cuenta en temporada de caza que es un cómic que nos cuenta el origen de Jango Fett y de cómo fue contratado para el ejército de clones Jango Fett es probablemente uno de los mandalorianos más famosos de toda la galaxia de toda la saga de Star Wars y es que Jango Fett no era un mandaloriano per se pertenecía a una familia de granjeros en cuyo planeta en cuya zona sucedió un combate entre dos facciones de mandalorianos una de estas era la guardia de la muerte y otra de ellas eran los verdaderos mandalorianos fue junto a esta última los verdaderos mandalorianos dirigida por Jester Miril que fue acogido después de la muerte de toda su familia como un huérfano como un tema que podemos ver en la serie de los huérfanos mandalorianos y fue acogido en ese clan y enseñado las maneras de los mandalorianos posteriormente su maestro Jester Miril sería asesinado por Thor Vizsla pero Jango Fett después de que prácticamente todo su grupo hubiera sido asesinado por una trampa acabó vengándose tomando venganza asesinando a Thor Vizsla y convirtiéndose en un simple cazarrecompensas un cazarrecompensas que tendría fama en toda la galaxia de esta forma Darth Tyranus el conde Dooku lo contrataría para dar su sangre su ADN al ejército de clones que lucharía por la república necesitaban un combatiente muy importante y el ejército de clones es un punto probablemente ya llegando al final que nos interesa bastante dentro de lo que es la cultura de los mandalorianos ya que los mandalorianos influyeron muchísimo en estos Jango Fett en persona contrató a numerosos de los instructores de su ejército clon sobre todo para algunos de los cuerpos más destacados como pueden ser los Ark o sobre todo los Comando los Comando Clon para esto algunos contrató a algunos mandalorianos como podemos pensar bueno en algunos ejemplos que no me vienen ahora mismo a la cabeza lo siento mucho Kales Kirata sí perdón Kales Kirata es uno de los ejemplos más claros que podemos encontrar dentro de las novelas de Republic Comando que enseñaron sus maneras y sus formas de combatir contra los enemigos y de hecho algunos de estos consideraban que los clones eran mandalorianos o formaban parte importante de la cultura mandaloriana por eso cuando veamos a los clones podríamos considerarlos si os parece unos mandalorianos o unos mandalorianos en esencia ya que sus técnicas de combate se parecen mucho y es gracias a esto por lo que el ejército de clones es el ejército más eficaz que se ha podido encontrar en la galaxia probablemente incluso más que el ejército mandaloriano contra el que luchó la república en las guerras mandalorianas ya que es incluso más dirigido es mucho más centrado y tiene un bueno no tiene todos los temas de el honor los combates etcétera que tienen que enfrentarse los mandalorianos el caso y volviendo a lo que os conté antes un poco adelantadamente el mandalor se encuentra en un momento en que el gobierno pacifista es el que dirige mandalor sin embargo la guardia de la muerte dirigida por previsla aliado con los nuevos lores sith llamados Darth Maul y su hermano Sabasopress consiguen recuperar en una jugada maestra el gobierno de mandalor realizan un golpe de estado después de acudir como supuestos salvadores de mandalor frente a una flota pirata y consiguen encarcelar a la duquesa satín y bueno y alzarse con el gobierno de mandalor sin embargo esta alianza le salió un poco mal ya que aunque previsla tenía el control decidió traicionar a Darth Maul Darth Maul que no es moco de pago le terminó retando a previsla un combate un combate bastante impresionante que podemos ver en The Clone Wars y lo acabó decapitando Darth Maul de esta forma reclamó un arma ancestral de la familia abysla el Darksaber un arma creada por el primer supuestamente el primer Jedi Mandaloriano que en estos momentos y en el canon antiguo que es en el que podemos incluir The Clone Wars no era un símbolo de liderazgo directo de todos los mandalorianos sino un símbolo de poder de la casa abysla y termina incluso asesinando a la duquesa Satín frente a su enemigo acérrimo Obi-Wan Kenobi el caso es que esto no le saldría muy bien porque aunque Darth Maul consiguió gobernar aparte de los mandalorianos de la guardia letal de la guardia de la muerte etcétera otros como Bo-Katan Kraiss que era la lugarteniente de previsla no lo aceptaron y se rebelaron dividiendo otra vez más a los mandalorianos en una guerra civil Darth Maul sería derrotado prontamente por su maestro Darth Sidious en un combate que es probablemente el duelo de sables láser más impresionante que hemos podido ver en la pantalla y sería atrapado por las fuerzas del Conde Dooku sin embargo los mandalorianos leales a él acudirían en su rescate y Darth Maul volvería a convertirse en el líder de facto de todo Mandalore hasta que en una de las últimas campañas de la guerra civil perdón de las guerras clon los mandalorianos se aliarían con la república los mandalorianos dirigidos por Bo-Katan Krise que es la hermana de la que asesinó Maul porque si no tenía si Bo-Katan Krise que ahora mismo es mucho más popular ya no tenía ya no le respetaba evidentemente a Darth Maul por haber asesinado a Previsla imaginaos su opinión después de que hubiera matado a su hermana el caso es que esta contactó con Ahsoka y con la república y de esta forma consiguió el apoyo de las fuerzas clon de las fuerzas que ya eran más o menos imperiales aunque en estos momentos contaba con el apoyo de los Jedi pero llegaron a un punto en el que aceptó la república enfrentarse a invadir Mandalore que era un planeta soberano que estaba siendo soberanamente según sus propias reglas dirigido por Darth Maul aceptaron invadirlo aunque no se alíase con los separatistas debido a que tenía a un antiguo Lord Seed a la cabeza algo que probablemente sea bastante cuestionable el caso es que gracias al liderazgo de la antigua Jedi Ahsoka Tano consiguieron derrotar a Maul y a sus fuerzas y en este momento Bo-Katan Krai se volvió a hacer con el control de Mandalore esto hasta aquí es más o menos lo que podemos contar de lo que sería canon de bueno Legends de The Clone Wars ya que The Clone Wars forma parte para bien y para mal de lo que era el antiguo universo expandido a posteriori después de esto la verdad es que mi conocimiento sobre los Mandalorianos es más difuso es cierto que siguió habiendo siguió existiendo la figura del Mandalore aunque la fuerza no era tan poderosa como lo fue en su momento los Mandalorianos llegaron a aliarse en cierto punto con el Imperio y a enfrentarlo también como vemos estaba muy dividido y llegó a ver hasta que llegó un punto en el que un personaje muy conocido por vosotros llamado Boba Fett se alzó como el nuevo Mandalore bajo el liderazgo de Boba Fett Mandalore se fue recuperando fue recuperando ciertas tradiciones y acabó aliándose con los invasores extragalácticos de los Yuzhanbong en contra de la nueva república y la alianza galáctica a posteriori cerca de un año antes del fin de esta guerra se dieron cuenta de que igual no era tan buena idea atacar a una especie invasora que trataba de cambiar tan radicalmente la galaxia así que se acabaron dando la vuelta y enfrentándose a los Yuzhanbong posteriormente no participarían en la segunda guerra civil galáctica que enfrentaría a la alianza galáctica la sucesora espiritual de la nueva república tras las guerras Yuzhanbong que enfrentaría eso contra una facción secesionista dirigida entre otras cosas por el nuevo Lord Sith Darth Kaedus que sería que era bueno que era perdón me sale bien solo Jason solo y bueno y las fuerzas mandalorianas en este punto empiezan a ser son fuertes siguen siendo guerreras para la época de Star Wars legado 130 años después de la batería de Jabin siguen siendo una fuerza a tener en cuenta pero muy dividida y muy reducida son unos grandes guerreros pero su época dorada ya ha pasado y bueno de esta forma diría yo que os he hecho un pequeño repaso de lo que es toda la historia de los mandalorianos me disculpo si he cometido algún tipo de error o si en algún punto me he adelantado un poco a los acontecimientos pero bueno creo que la historia de los mandalorianos es especialmente interesante y es uno de los clanes más famosos dentro de todo Star Wars o por lo menos más populares dentro de su fandom ya que desde hace años uno de los cosplays más interesantes es el cosplay de mandaloriano y tiene sentido al fin y al cabo un casco de mandaloriano lo puedes decorar de la forma que te guste y mientras que para disfrazarte de Obi-Wan tienes que disfrazar de Obi-Wan o si quieres disfrazarte de un Jedi cualquiera simplemente te pones un disfraz de Obi-Wan y no hay mucho cambio para decorar una armadura mandaloriana le puedes hacer dibujos increíbles puedes controlar su color meterle muchos accesorios y al final es algo que puede ser más impresionante y que bueno personalmente a mí me gustaría tener una armadura mandaloriana en un futuro lo más próximo posible esta cultura que ha participado en diversos puntos de la galaxia generalmente como enemigo de la república pero a veces como aliado improbable es una cultura que tiene mucho que decir en el futuro actualmente gracias a la nueva a las nuevas popularidad en el canon gracias a la serie de Mandalorian y lo que veremos a posterior y estoy seguro de que seguiremos viendo historias sobre mandalorianos muy a futuro incluso en las historias que nos van a empezar a contar posteriores a las secuelas y bueno pues yo creo que son un tema muy interesante pero bueno decidme ¿qué opináis de los mandalorianos? que ¿cuál es vuestro momento favorito de la historia de los mandalorianos del pueblo de Mandalore ¿creéis que va a tener mucha importancia? ¿creéis que estas historias deberían volver a recanonizarlas para darles un trasfondo más impresionante en el nuevo canon? comentadme todas vuestras opiniones en los comentarios que los leo todos aunque no los exponda todos y la verdad es la parte más interesante de tener un canal de youtube que es poder ver las opiniones de otras personas a los que les gusta lo mismo que tú y bueno si os ha gustado el vídeo dadle un gran empujón con la fuerza al botón de like y suscribiros al canal si no lo estáis para ver más contenido de Star Wars y bueno sin más dilación me despido mis jóvenes Jedi chao